Bueno, queremos informarles, amigos, de que los desfiles han estado a todo dar aquí en la capital de la República, en varios sectores, varios distritos, han estado proyectándose en honor a la patria grande. Queremos decirles que han venido con pancarta importante hablando en contra de la corrupción. Queremos agradecer también a los amigos que, como ustedes ven, Jorge, aquí tenemos a un reportero de HCH. Miren, ahí está, ahí está la cámara, reportando ahorita. ¿Cómo es así? Hola. ¿Cómo está la cámara? Los desfiles hoy honrando a la patria, ¿no? Sí. ¿Qué reportero vos? Ah, vamos a ver, miren, miren, miren el micrófono aquí. Y aquí está, aquí está la identificación. Carlos Andino. Ah, bueno, él es el reportero, miren, de HCH, HCH, televisión digital y el micrófono. Y esta camarora, porque está acá, hacerle la toma, aquí, ve, hacerle la toma. El camarógrafo, aquí está, mirá, tenés que hacerle la toma. ¿Cómo te llamás? Muy bien, Alfredo. ¿Y andabas hoy haciendo las tomas del 15 de septiembre? Sí. ¿Del desfile de la patria? Sí. Muchas felicidades. Gracias. Gracias. Todos los niños, miren, que ellos, pues, emprendieron. Ahora queremos, Jorge, allá miren los rótulos. Aquí no solamente dice, hay mensajes, hay mensajes como un mundo sin corrupción, alto a la corrupción, cambiemos nuestro mundo. Nos venimos aquí cuando las lindas palillonas están, las lindas palillonas están ya honrando a la patria. Pero miren lo que dice acá, rendición de cuentas, requisito indispensable para construir una nueva Honduras. Muchas felicidades. ¿Cómo dice acá? También mensajes contra la violencia. La violencia crea más problemas sociales los que deben resolverse. Y aquí está. Vamos a ver, vamos a ver. Ahí está el saludo. Está el saludo. ¿Cómo se llama la escuela? Escuela Urbana Miss España. ¿De dónde? De la colonia 30 de noviembre. 30 de noviembre. Aquí están los muchachos de la 30 de noviembre, los jóvenes y las jóvenes también, que por cierto celebraron el Día del Niño. Mira cómo marcan el paso. Mira cómo lo marcan. Uno, dos, tres, eso. También entrenado. También entrenado. Así que el saludo a la patria grande de estos muchachos que son de la 30 de noviembre. Y aquí vamos desplazándonos porque viene la Interamerican School. Interamerican School presenta los desfiles y ahí aparece todo el continente americano. También dice rumbo al Bicentenario. 200 años de la patria grande de Honduras. Y aquí están los estudiantes de excelencia. Los pequeñitos. Así saludan a la patria estos niños. Saludando a la patria. El fervor cívico presente en este desfile. Y lo que querían ver todos. Las preciosas palillonas haciendo sus acrobacias. Ahí están las palillonas. Así saludan a la patria. Ahí están las lindas palillonas celebrando este desfile. Así es, son de la Interamérica. Venga maestra. ¿Dónde queda la Interamérica de School? Aquí en la Colonia Lara. Y avenida Los Colores. Todos son de la Interamérica. Sí, este grupo es de la Interamérica de School. Ah, bueno, muchísimas gracias. Oiga. Ella. Oiga la canción. Oiga la canción. Y aquí venimos ya acercándonos donde están las palillonas de la Interamérica de School. Hemos estado también dándole cobertura a los amigos de la 30 de noviembre, 1 de diciembre. Miren lo que trae este equipo de fútbol. Lo que necesitamos los hondureños. Solidaridad. ¿Qué necesitamos los hondureños? Patriotismo. Patriotismo. Miren, patriotismo. Miren lo que necesitamos los hondureños. Responsabilidad. El mensaje que hay acá también, Jorge. De respeto. Miren, cuatro valores fundamentales que los hondureños debemos de mantener. Ya casi estamos, bueno, este es el desfile. Muy precioso. Miren qué bonitas estas niñas. Las pomponeras se han pulido. Las pomponeras, ¿cómo te llamas? Sofía. Sofía, ¿cuánto tiempo practicando? Bastante tiempo. Sí. Y qué bonito grupo llevan, va. Sí. Bueno, mucha felicidad. Vamos a ver con otras niñitas acá. ¿Cómo te llamas? Greta y la Abigail. ¿Y en qué curso estás? ¿En qué grado? Tercero. ¿Eres de las mejores? ¿Y cuánto tiempo practicando? Mucho, mucho. Para marcar ese ritmo. Bueno, bueno, don Jorge, vamos a continuar también por acá, porque realmente ha traído. ¿Cuál niña? ¿Cuál premio te ganaste? El concurso de dibujos. Sos tremenda. ¿Quién dibujaste? Un mundo sin corrupción. Muchas felicidades. Adelante. También aquí tenemos la flora y la fauna de Honduras. Vamos a ver aquí la flora, porque vamos a pasar acá. Miren, 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 qué bien, miren, qué preciosidad, miren, la flora, aquí va, aquí va, miren, miren, son de verdad, yo no, no, no. Así que también va el indio, la empira, miren, la guara, la guara roja, ahí en Copán hay mucha de la guara, eso es lo que recibe a los turistas aquí. Así que saluden a la cámara, saluden a la cámara, saluden, así es, ya, saluden a la cámara. Vamos con otros valores, porque ya vamos despidiendo esta transmisión. Vamos a ver, aquí viene el pelotón, aquí viene el pelotón, miren, bueno, ya los mismos valores. Otros valores, ve, gratitud, hay que ser agradecido, sincero, mucha sinceridad ya. Mira qué bonitos los valores de este instituto. Hola, hola, educar en la igualdad y el respeto, educar contra la violencia, generosidad, perseverancia y el mensaje para todos, decir no a las drogas. Miren, la droga no te hace libre, más bien te condena, así que hay que tener mucho cuidado. Y aquí vamos con otro instituto, vamos con el jardín, escuela evangélica, el lianí, el lianí, aquí viene, miren, no a la violencia, sí al deporte, alto a la violencia, dicen los niños. Y aquí vienen las palillonas, miren las palillonas, qué preciosa, miren, oiga, oiga, ahí está las palillonas, eso, eso, oiga, 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 oiga la música, oiga la música. Aquí va, pues, echándole para adelante, felicidades, fue guapísima, guapa, oiga, oiga. Bueno, aquí continuamos porque aquí están las palillonas, aquí están las palillonas y aquí vienen las pomponeras, aquí vienen las pomponeras. Ya, don Jorge, vamos a continuar por este sector. El saludo, el saludo de las pomponeras, ahí está el saludo. Ahí está, ahí está, el saludo de la escuela evangélica, ¿cómo te llamás, mi amor? Dulce María. ¿Desde cuándo está practicando? Mucho tiempo, ¿ah? ¿Cómo es el saludo que hacen ustedes de su escuela evangélica? ¿Cómo dicen? Escuela evangélica, el lianí. Muchas felicidades, celebrando, pues, el 195 aniversario de la patria. Y aquí están, cuidado, aquí están los muchachos, miren, está el basquetbol, practicando el fútbol. Y aquí vienen los cadetes, los cadetes que son, son los cadetes que, miramos los cadetes, miramos los cadetes con el saludo. Marcando el paso, está marcando el paso todos los muchachos. El saludo, van a hacer el saludo en este momento. Ahí está la orden, miren, miren el intercambio, el intercambio filas, el intercambio filas. Ahí está con el saludo y saludando al público también. Y saludando nuevamente. Escuela evangélica, el lianí. El aplauso del público, el aplauso del público para esta escuela, jardín, escuela evangélica, el lianí. El lianí, y vamos a continuar porque estamos transmitiendo, aquí estamos en la Avenida de la Paz. Qué muchachos, cómo le rinden el olor a la patria. Y ellos, pues, con los valores que les han inculcado en su escuela, honestidad, integridad, sinceridad, solidaridad, que es lo que necesitamos todos los hondureños. Vamos a desplazarnos por otro sector para ir viendo la carroza, porque estamos haciendo un recorrido por todo este sector de la Avenida de la Paz, donde realmente este distrito, pues, este distrito ha tenido una excelente participación. Vamos, bueno, aquí están, miren, miren, aquí están los trajes típicos hondureños. Esos colores, esa gama de colores bellos y preciosos realmente, que representan la fauna y la flora de nuestro país. ¿Cómo te llamás? Carlos. ¿Y qué tal la preparación acá? Bien. ¿Te ha gustado el desfile? Sí. Bueno, vamos a hablar con esta belleza de niña. ¿Cómo te llamás? Leticia. ¿Y qué tal? ¿Cómo se prepararon para este evento? Ay. Duro, duro. Paquito. Ah, qué poquito. Qué simpática esta niña realmente, que son niños educados que están recibiendo el pan de saber. Aquí nos encontramos con el Centro Educativo Básico Juan Ramón Molina, el poeta, el escritor Juan Ramón Molina, que también fue un gran patriota, le escribió a la patria, fue crítico también con los dictadores de aquellos tiempos. El gran Juan Ramón Molina, hoy exaltando a la patria grande. Vamos con el Centro Básico, la excelencia académica, mire, adelante los niños que se esfuerzan un poco más por salir adelante. En este momento se desplaza el pelotón, se desplaza el pelotón. Mira qué bonita, qué orden, cuadro de honor, sí, se le nota. Aquí podemos ver el cuadro de honor del Instituto Juan Ramón Molina. Mira, aquí están los niños y las niñas que más se esfuerzan y mire cómo marcan el paso, mire cómo lo marcan. Vamos, ahí va, ahí va, excelencia. Por eso pueden ver ustedes una banda sobre su pecho que representa. Y ahora vamos a ir terminando este reportaje porque nos vamos a aplazar donde está la palillona. Aquí estamos en la avenida, en la avenida La Paz. Así que vamos a entrar con las lindas palillonas para pasar rápidamente donde se encuentra nuestro amigo del Instituto Juan Ramón Molina. Aquí estamos, aquí estamos ya. Aquí está la palillona, aquí está la palillona. Mire la cadencia, el ritmo, la excelencia de las palillonas. Ahí están, mire qué preciosidad, cómo se le rinde el honor a la patria y HCH presente en este 195 aniversario de nuestra emancipación política. Un entrenamiento riguroso, mucho tiempo trabajando y aquí se muestra la alegría del público. Aquí se muestra el entusiasmo de los estudiantes que han querido rendirle honor a la patria. Excelente participación. Y vamos a finalizar acá con la banda de guerra. Mira qué ritmo, mira qué ambiente con los colores patro. Bueno, y con este reporte, le he hecho un reporte de los colegios que han tenido excelente participación. Pasamos al estudio principal junto con mi compañero Jorge Poveda, Tony Quintero para HCH Televisión Digital.